Hice un pequeño descanso y saqué una producción que se llama Carlos Monfil que fue mi segundo disco de canción de autor dentro del género de la trova. En ese momento fue como muy difícil porque yo traía mucho ya lo del tema de la canción infantil pero encontré la forma de retomar el camino del desamor. El desamor porque fue un disco muy solemne en este aspecto. Del dolor, de la nostalgia, de la relación de pareja. Entonces salió este disco y tuve la oportunidad de viajar a Tabasco a hacer una gira para presentarlo. Un disco que también hice la producción con el maestro Miguel El Méndez y nos fuimos a Tabasco a presentarlo y nos fue muy bien, la verdad nos fue muy bien. Lo recibieron muy bien y regresé a la ciudad de Puebla y estuvimos haciendo como una gira de presentación de este disco pero definitivamente ya estaba yo muy marcado por el tema de la música infantil. Entonces las presentaciones empezaban como más como quiero contratarte para lo infantil, quiero que vengas al café donde se toca trova pero que no vengas como trovador, quiero que vengas con lo de la canción infantil. Entonces al principio me costó mucho el decir ¿qué está pasando? porque también me gusta la trova. Aunado a todo esto no podía yo dejar simplemente de lado la guitarra clásica porque también es algo que me apasiona todavía. Entonces tuve la oportunidad de hacer una producción discográfica donde se hizo poesía musicalizada. Entonces fue lo último que pude producir como guitarrista clásico. Fueron 10 poemas con 10 piezas de guitarra clásica y fue un disco que también le fue muy bien, lo recibió muy bien la gente. Era un concepto que se llamaba Amarte que empezó como poesía musicalizada con la guitarra clásica y después evolucionó en la poesía combinada con la canción de autor. Entonces a partir de ahí este concepto de la trova retomó como diría yo como fue como su segundo aire y en ese proceso tuve la oportunidad de reencontrarme con el maestro Carlos Arellano y Pique Rivera con quienes junto con Ariana Magaña que escribía poesía hicimos un proyecto que se llamaba Pecados de Sobremisión. y me resulta inevitable decirte que te amo y rodar, y rodar por el suelo asomándome al vacío de tus pechos después viene mi tercer hijo y con él vienen nuevas canciones entonces cuando nace mi tercer hijo el hijo varón tengo dos niñas, Grecia y Amelie el tercero fue Itan entonces viene a revolucionar todo en mi mundo porque yo estaba acostumbrado a a vivir entre tres mujeres en aquel entonces mi esposa más mis dos hijas cuando llega el niño es como un vuelco de 360 grados de mi mundo va a cambiar porque ya hay un otro género diferente al que estoy acostumbrado entonces fue así como ok, vamos vamos con calma y vamos lento dentro de todo este proceso yo creo que como todo adulto de repente nos perdemos en el camino en muchas situaciones tanto en situaciones como de compromiso como con la pareja como laboralmente como con uno mismo yo creo que siempre hay una etapa en la que hay que voltear un poquito hacia adentro y ver qué es lo que está pasando cuando llega Itan es cuando ese proceso de la paternidad se detona de una manera muy rara muy regañona hacia mí mismo entonces surgen canciones como Promesas como Quiero saber canciones como No voy a callarme y este disco este tercer disco que se llama Promesas es un disco muy muy de reflexión algunos temas me atrevería a decir que están más dedicados para el papá para la mamá que para el niño que si me lo compras si bien me comporto si hago la tarea si acabo la sopa que conmigo jugarás antes de grabar el disco tengo la oportunidad de hacer nuevamente una gira por radio entonces en los radios locales y tuve la oportunidad de llegar a un programa que se llamaba si no mal recuerdo Arriba Chamaco este programa me invita hacemos algunas canciones y entonces Martín Corona que era el conductor de este programa me dice oye ¿no traes algo nuevo? ¿un estreno o algo así? dije sí, sí traigo una canción dije pues se las voy a compartir a todos y con eso cerramos el programa y canté la canción que se llama Promesas ¿cuál fue mi sorpresa? cuando de repente suena el teléfono un mensaje pasa en el papelito y entonces es una llamada donde quien hace la llamada dice que cómo es posible que permitan que en programas que están dedicados para las infancias para niños permitan que alguien cante canciones como la que acaba de cantar entonces en ese momento fue así como ¿qué hice? ¿qué hice? fue muy fuerte porque porque para mí fue como caer en un en un bache en el que en ese momento yo dije ¿qué hago? o sea algo hice mal muy mal terminó el programa y me dijo Martín Corona no hagas caso dice canta esa canción y te vas a acordar de mí pero tú cántala yo me quedé como con una sensación de no algo tiene mal esta canción y le hice unas modificaciones entonces la canción original estaba cantada hacia de mí hacia un niño era como un niño el que la cantaba entonces sentí en algún momento que eso como que la hacía un poco agresiva de cierta forma y decidí cambiar algunas cosas para que la canción fuera lo que les comentaba como un mí mismo un regaño para mí mismo una llamada de atención para mí mismo y como abrirme a los ojos a mí mismo de lo que estaba pasando porque esta canción como bien dice el nombre habla de las cosas que les prometemos a los niños y se nos pasa a cumplir como muchas otras cosas entonces adapté la canción grabé el disco y empecé a cantar esa canción y esa canción fue como como mi chocolatito en el disco de Ay Mamá es una canción que me ha traído de verdad una satisfacción enorme no tengo como palabras para describir las cosas que esta canción ha traído para conmigo tanto en lo personal porque fue como el objetivo de este disco como el recordarme constantemente no fallar en ciertas cosas como papá principalmente y entonces fue como como muy padre ver que la gente independientemente de esa llamada telefónica empezaba a decir oye así con tu canción ¿dónde compro el disco? ¿dónde la descargo? cántala de nuevo entonces había conciertos donde ya la canté dos veces o sea fue muy padre fue una experiencia muy padre el toparme con esta canción cuando la gente empieza a escuchar el disco completo me dicen lo mismo de otras dos tres canciones que vienen en el disco que tienen este este corte como de de reflexión del papá a lo que estamos haciendo con el niño dentro de este disco está también la canción de quiero saber que habla precisamente de cuando somos adultos olvidamos que el niño es niño entonces damos por hecho que como adultos yo ya sé de qué color es a qué sabe cuánto pesa por qué pasa por qué sube por qué baja pero el niño no y cuando el niño nos pregunta nos molestamos ¿no? es como ay pues porque sí no pues sí pero él te pregunta por qué el cielo es azul porque tiene tres años cuatro y no sabe por qué esa cosa que está ahí arriba es color azul si bien nos va a lo mejor recordamos lo que nos enseñaron en la escuela y sabemos por qué el cielo es azul pero si no pues entras a Google lo investiga mira hijo por esto pero no pasa siempre es como como dar por hecho que los niños son unos adultos chiquitos y eso está mal bueno desde mi percepción creo que no los niños son niños y los adultos deberíamos seguir conservando mucho de ese niño y vivir con ese niño interior el resto de nuestra vida ¿no? entonces viene el disco de promesas vienen todas estas situaciones todas estas presentaciones me empiezo a topar en escenarios y en colaboraciones con artistas como los Patita de Perro Nacho Pata Lechuga Mecánica La Hormiga Juana obviamente Monedita de Oro con el Maestro Juan los Borbonautas también ¿no? este muchos grupos en donde pues yo a veces era como me falta trayectoria me faltan muchos años para llegar a donde están ellos y me doy cuenta que en el momento menos pensado ya estaba yo ahí es muy duro trabajar que mañana ya será no me enseñes a decir promesas que no he de cumplir a pretextos inventar ya no me lastimes más me empiezo a sentir como raro en el asunto de decir siempre toco solo siempre soy yo con mi guitarra y a mi alrededor hay bandas con grandes músicos con un gran repertorio con una gran trayectoria entonces empieza este asunto de quiero una banda quiero hacer cosas porque no era lo mismo hacerlo en el disco yo producirlo para el disco que ponerme en un escenario con músicos y hacerlo y empecé a desarrollar un proyecto y llegó la pandemia llega la pandemia y con la pandemia pues bueno vienen muchas situaciones dentro de este proceso de la pandemia viene el tema de la separación entonces me tuve que divorciar entonces fue como la pandemia exterior y la pandemia interior fue una experiencia pues que al final de cuentas nos hace crecer pero no deja de doler en su momento de las cosas que agradezco de todo este asunto de la pandemia de la separación es el reencuentro nuevamente que tengo con mis hijos como este compromiso de estar presente desde ahora esta situación de vida que nos toca vivir y parte de ayudarlos y ayudarme a llevar este proceso como de una mejor manera es acercarlos a la música pero ya no desde la escucha sino desde la interpretación desde la ejecución de un instrumento entonces durante la pandemia nos pusimos a ensayar estaba la batería el teclado la guitarra el ukulele la flauta muchos instrumentos que me han acompañado como a lo largo de 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 mi carrera y empezaron a tocar empezaron a tocar y empezamos a hacer un proyecto y de repente llegó un momento en el que dije espera si tanto quiero una banda y a mis hijos les gusta la música y ya estamos ensayando así por qué no ser una banda por qué no hacer una banda con ellos lanzamos el proyecto de los melomanitos y los melomanitos que son mis tres hijos empezaron como como un proyecto independiente hasta que dimos en el punto en el que podíamos trabajar en conjunto y ahora nos presentamos como Carlitos Monfil y los melomanitos lo cual supongo ya no tarda en modificarse porque ya no se sientan niños ya de repente es así papá y si nos cambiamos el nombre digo sí yo sé qué va a pasar pero esperen esperen un poco solo un poco más entonces porque crecen y es normal entonces sé que al rato y lo deseo que al rato ya sea Grecia Itán y Amelie independientes colaborando en un proyecto conmigo pero ya no tengan que estar encasillados en algún género o en algún estilo es más como el ser ellos y desarrollar su parte creativa musicalmente hablando y durante la pandemia montamos el el concierto y lo último que sucedió con la trova fue que obviamente no podía no podía pasarse por alto en mi vida pues viene la separación y vienen nuevas canciones dentro de esas canciones una canción que se llama Vete Ya que es una canción que todavía no grabo en ningún disco es un disco que espero producir este año en este estudio precisamente con Miguel El Méndez de esas canciones que vienen de esta separación son canciones que así como me pasó con el tema de los niños de darme cuenta y como papá bueno este disco es como como promesas para adultos es esta parte donde desde desde el adulto hablo de la percepción de una relación de una separación y una de las canciones que más representan porque las he estado cantando es precisamente esta canción que se llama Vete Ya mira a veces ya no sé qué más decir te sobran las excusas y yo aquí haciendo mis maletas sabes de más está decirte lo advertí parezco ser la piedra que a tu pie estorbe en su camino vete ya me gritas con los ojos y el silencio se rompen los relojes asesinos que cazan corazones confundidos amores clandestinos vete ya y rompes el silencio con un llanto y evocas mil recuerdos pero en vano el daño ya está hecho y yo me marcho y sigue tu camino la consecuencia que tendrás por tu traición será que vuelvas conmigo y volverás de ti se cansará yo te entregué mi amor lo de él es un capricho me buscarás pidiéndome perdón pero este corazón te habré echado al olvido y perdonas si rompo tu corazón pero tú hiciste lo mismo vete ya me gritas con los ojos y el silencio se rompen los relojes asesinos que cazan corazones confundidos amores clandestinos de lo último que he estado haciendo curiosamente es un disco que se llama Carlitos Monfil así no más un disco que salió hace no más de un mes donde me costó mucho trabajo pero es un disco que representa muchísimo 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 porque es el primer disco que que produzco acústicamente soy yo y mi guitarra y bueno hay tres canciones que vienen tocadas con ukulele pero es totalmente acústico y es curioso porque generalmente es al revés el primer disco es como mi guitarra y yo y ya el siguiente disco ya trae esto y el tercero ya suena como que y conmigo pasó al revés pero pero también surgió este disco de una situación en la que en la que nuevamente volví a a ver hacia mí y y dije ¿por qué aparentas hasta cierto punto algo que no eres? ¿no? ¿por qué quieres en cierto punto buscar algo que que no ha llegado por alguna situación? fue como como una situación de 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 limpieza espiritual entonces escribo algunas canciones para este disco y retomo canciones que escribí con los melomanitos y las hago en versión acústica para este disco y es un disco que que cuando he platicado él digo desnuda lo que soy porque es como me ves en el escenario con mi guitarra así me vas a escuchar en este disco ¿no? cantando sin una banda detrás sin metales sin nada es Carlos Carlitos Monfil así nomás entonces este disco tiene un diseño muy simple estuve a punto de hacerlo totalmente blanco pero de repente me acordé que Jorge Drexler tiene un disco así y bueno infinidad muchos músicos tienen discos así dije ok tampoco me voy a ir al extremo pero es un diseño muy simple que nos costó mucho lograr que fuera así de simple tengo la fotógrafa oficial de Carlitos Monfil Erika que tiene su estudio me ayudó nuevamente con este proyecto y estuvimos en la sesión muchísimo tiempo y pensando cómo lo vamos a hacer porque quieres que sea simple pero entonces qué fondo ocupamos entonces cómo hacemos esto qué te vas a poner qué vas a hacer cómo vas a todo el concepto hasta que dijimos esto esto es justo lo que necesitamos porque es lo que lo que soy lo que represento tuve miedo de que la gente no recibiera bien este disco acostumbrados a producciones donde si yo quería meter un saxofón grababa un saxofón y venía un saxofón venía un acordeón venía hasta cosas que ni sé tocar yo veía cómo pero que sonaran en el disco y mi sorpresa fue todo lo contrario la gente también lo recibió muy bien y lo recibió con esta onda de es que esa esa chispa que no se escucha en el disco cuando estás en el escenario es justo esa chispa que nos estás regalando en este disco esa forma de frasear esa forma de si te detienes si cambias la voz si se oye el nudo en la garganta cuando cantas tal canción eso viene en ese disco entonces a la gente que lo ha escuchado le ha gustado y sí han sido observaciones muy positivas en ese aspecto está padrísimo porque lo ponemos en el carro y es como cuando cantamos tus canciones en el concierto o sea lo mismo lo mismo está padrísimo el concepto y fue como como limpiar como limpiar el sonido limpiar por dentro y una renovación te deseo lo mejor de este mundo donde quiera que estés pero sabes también que me cuesta entender entonces bueno actualmente los proyectos más importantes en este momento son mis hijos mis hijos desde la paternidad y bueno ahora que pueden acompañarme en este camino de la música yo estoy contentísimo con ellos y verlos crecer en el ámbito musical romper esos miedos también es increíble tenemos algunas presentaciones ya agendadas entonces están emocionados escribimos nuevas canciones hemos entrado a algunos concursos entonces estamos viviendo una experiencia que es muy muy padre tengo el proyecto de los melomanitos con mis hijos y bueno veremos de producción aquí en el estudio con Miguel el nuevo disco de Trova y cuando sea eso espero espero que se den la oportunidad de escucharlo y que se den la oportunidad de conocer todo el material que tenemos y los invito los invito y hago una atenta invitación de verdad a que no solo escuchen mi trabajo busquen la música que está hecha para niños a lo largo de esta plática mencioné algunos grupos pero hay muchísimos más somos muchos los que estamos en esta lucha constante de ofrecer contenido de calidad y apropiado para que las infancias lo escuchen más ahora que con el tema de lo musical y las redes sociales y todo eso las cosas que los niños no deben de escuchar están al alcance de un botón incluso en la radio a mí me ha tocado llegar a la escuela y de repente veo que viene a Andresito y la mamá viene sintonizando el reggaetón y yo así de ¿cómo le digo? entonces digo que no escuchen reggaetón aquí saco a veces la guitarra para cantarles a mis alumnos y no falta que me piden alguna de reggaetón y yo no, no va a pasar nunca olvídenlo pero afortunadamente te encuentras con que independientemente de que escuchen el reggaetón les cantas un niño visión les cantas un chocolatito les cantas un superhéroe y otra vez profe y a la siguiente clase la quieren entonces eso me llena porque sé que estoy haciendo un buen trabajo y que estoy en donde tengo que estar baila conmigo tu canción baila corazón baila contigo tu canción baila contigo y contar con espacios como este es magnífico 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 encontrarse con gente que nos da la oportunidad de presentar al mundo el trabajo que hacemos de todo corazón 1 2 2 1 2 2 1 2 2